Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, les cuento que aún me encuentro trabajando, hay este pequeño espacio para grabar el 365 porque tengo que seguir. Después de la jornada laboral pues me tocó una jornada de capacitación entre las 6 y las 9 de la noche. Bueno, entre las 6 y las 8 y media, algo así. Y luego pues mientras estaba terminando la capacitación me llamó un cliente a decirme que tenía un problema y pues estamos en estos momentos tratando de resolverlo. Entonces voy a tratar de no extenderme mucho porque pues estoy esperando razón de él ahorita que estaban haciendo unos cambios para que yo los revisara a ver si quedaba bien o podíamos resolver el problema. ¿Qué les cuento? Bueno, hoy por fin me compré la expansión de Guild Wars 2, la de Heard of Thorn, el corazón de la espina. Bueno, pues ustedes han visto que yo en el canal tengo algunos videos de juegos. A mí me gusta bastante el juego, pues por algo tengo ese tatuaje. Pero últimamente no había podido jugar mucho. Jugaba más que todo Payday, que es de una banda de asaltabangos. Pero pues el trabajo y ahorita que retomé los videos y todo eso no me ha dado tiempo para jugar. Pero salió la nueva expansión, el grupo con que juego. Ya todos prácticamente compraron la expansión y pues no me podía quedar atrás. Les iba a mostrar hoy el personaje que me creé porque la expansión de Guild Wars 2 trae una nueva clase tipo pesada que es el Revenant o resurgido, pues renacido. Me hice al Revenant igual al guardián que tengo. Pues los que hayan conocido alguna vez Guild Wars 2. De pronto se los extiendo un poquito más en un video de Fox el Gordo Freaky. Con respecto a las cosas de este canal de Fox desclasificado, pues les tengo noticias. Ya tengo preparado todo para comenzar a grabar el fin de semana. Tanto el tutorial para instalar SQL Server en Linux. Y la segunda parte de Microsoft Linux, el sistema del subsistema de Ubuntu Linux en Windows. La segunda parte que es la parte de la configuración. Habíamos quedado que hacía tres partes. Instalación, configuración y usabilidad. Entonces voy a hacer el de configuración para poder instalarle cosas y dejarlo listo para poder mostrar la usabilidad. Del sistema, o sea, hasta cuánto lo podemos llevar. Inclusive la instalación de aplicaciones gráficas. Entonces esa parte está pendiente. La voy a desarrollar el fin de semana. El fin de semana también me voy a jugar Airsoft. Así que probablemente el domingo tengamos el primer video de Gameplay de Airsoft. Weekend Warrior. Entonces les pido que estén pendientes del contenido. Pues como siempre todos los días voy a seguir posteando el EFOX 365. Y pues no hay nada más. Bueno, recuerden por favor ayudarme con la suscripción al canal de EFOX el Gordo Friki. De la suscripción al canal de Weekend Warrior. Los que quieran, los que lo deseen. Y suscribirse a este canal, dar like y compartir los videos que ustedes crean que le pueden servir a los demás. Para poder seguir haciendo crecer esta comunidad. Yo soy EFOX Desclasificado. Un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao. Y sigo trabajando. Un enfoque diferente de la tecnología informática. 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 Gracias.